Movimientos el derecho, picho bajito, vemos el número 95 para Luis Fernando Méndez este lanzador derecho también con pasaje por la pelota profesional el caso de... el abrior del equipo de Liguera de Zaragoza, Luis Fernando Méndez, está listo iniciando los movimientos, se balancea para la goma, la curva, le tira a Luis Marcos Cuadras pelota de foul una bola, dos strikes la cuenta para Luis Marcos Cuadras, en la mañana un juego larguísimo siente que entre todo, para 14 entradas, 4 horas, a mí es un extraordinario tiempo sí, de hecho, larguísimo en entradas, jugadas, no en tiempo es que no, no fue un juego lento sí, digamos, muchos innings, muchos capítulos, fueron 14 pero repitados todos, así que vámonos, aquí está amaneciendo este juego cuando la pichada se quedó bajita, la cuenta va al dos y dos nos referimos al cuarto juego de la Liga de Béisbol Clemente Grijalva Cotas, el segundo domingo de actividades de la campaña 64 bien que el mal, bien que el mal, 13 capítulos consecutivos blanquearon al equipo de Jaguar al segundo sí, porque ellos hicieron su carrera en la primera entrada con un honrón del hombre que espera turno atrás de Juan Sierra, quiero decir, Rodolfo Robles batoso de cuadras, pelota de foul está en la caja de los bateadores Luis Marcos Cuadras, atrás, Juan Sierra y más atrás, Rodolfo Robles atrás de Robles, Jesús Félix el quinto va de Hernando Luna y el sexto en la alineación, Andrey Cota listo, de costado, haciendo contacto con la placa Luis Fernando Méndez, viene para el Pentágono pichó clavado y nos vamos a lo máximo el picheo de Jorge Rivera por parte del equipo de Jaguar retiró en tres bateores la primera entrada acá el abridor del conjunto Ligera de Zaragoza está llevando lo máximo al primero que enfrenta hablamos de Méndez contra Cuadras de costado, brazos a la altura de la cintura viene para home, la recta se quedó por milímetros abajo estuvo coqueteando con la zona de strikes, sin embargo le entrega el pasaporte a Luis Marcos Cuadras y viene a batear Juan Sierra hablamos del jardinero del esquí Juan Sierra le platico en la mañana cómo le fue a uno de los tres Sierra que están en actividad como peloteros de la liga Clemente Grijal Bacota en el juego matutino estuvo como sexto en la alineación no conectó imparable en un total de dos, cuatro, cinco turnos todos legales acá se cuadra para tocar hay necesidad de hacer carreras en la mañana terminaron empatados a una tumba la esférica viene por ahí el pitcher levanta mano desenguantada Luis Fernando Méndez tiro a primera ahí donde está José de Jesús Armentes el único lugar donde había oportunidad camino corto uno tres para Juan Sierra en el toque de sacrificio consigue el objetivo y Luis Marcos Cuadras lo avanza en la segunda no sin antes agradecer profundamente la atención de hoy a mediodía precisamente encabezado por mi amigo Adolfo Adolfo Ramírez y que decir del gran e inolvidable Rafael Elgorio Orduño su señor esposa muchas gracias la verdad que pegaron Juan Ron con caja llena y para ganar el juego y para ganar el juego así que muchas gracias si no pregúntale a alguien que tengo aquí enfrente que se está durmiendo míralo y parado porque anda aquí conectando vámonos entonces con el siguiente bateador buena pedrada de parte de Luis Fernando Méndez cuando allá abría considerablemente el hombre de segunda le metieron el primer strike por lo pronto al bateador Rodolfo Robles y el que abre decíamos allá por la intermedia Luis Marcos Cuadras amenaza el equipo de Jaguar a segundo gracias amigos aficionados que ya empiezan a reportarse estamos en la mejor 90.9 de FM y 540 de AM vigila corredor Luis Fernando el derecho inicia los movimientos viene con el rompiente pelota al piso el receptor del equipo de liguera de Zaragoza Romario Cota es el que hace batería con Luis Fernando Méndez número 13 para el catcher número 95 para el pitcher ahorita le recapitulamos decía los resultados completos de todas las jornadas de todos los clientes en el juego matutino de esta la segunda serie de la liga de béisbol Clemente Grijalba Cota de costado Méndez inicia movimiento viene con la recta cerca de golpear a Rodolfo Robles que giró el cuerpo como tratando de evitar el pelotazo la cuenta se modifica tenemos dos bolas con un strike buen provecho amigos aficionados acá hubo un tiempo reducido para la hora de la comida con esto de que el juego se fue a 14 entradas bueno si no se comen a los dueños de la casa imagínate y a como iba el juego iba rapidito y en serio y terminó por allá después de las 2.30 de la tarde que buen revire de parte de Luis Fernando Méndez asistió al hombre de la segunda colchoneta sin embargo regresó a tiempo Luis Marcos Cuadras si hay que decir lo que lo hizo a tiempo porque si estaba retando mucho excelente la asistencia de Vladimir Vladimir Arredondo que es el segundo a base el hombre que asistió precisamente a tiempo en la mañana el abridor Darío Macías tuvo un revire también allá en la segunda colchoneta y no había nadie parece que acá corrigen cuando sigue el conteo en dos bolas con un strike tenemos un out del juego recién amanece 0 por 0 al momento tocando la puerta el equipo de Jaguar le tira Rodolfo Robles pelota de faul un pequeñito que en vez de máscara de judío trae una bolsa y un cartón pero bien que sabe bailar bien que sabe bailar este judío chiquito la cuenta en dos bolas con dos strikes con dos strikes ya se emparejó para Rodolfo Artemio Robles salvaje el cuadrangular que conectó en el juego matutino Rodolfo en el mismo primer capítulo por todo el jardín de la izquierda picheo de Méndez le tira a Robles abanica está ponchado pero la pelota va hacia atrás del receptor y hay oportunidad para que Robles llegue en el wild pitch a la primera colchoneta y además fíjate que él tenía la oportunidad de ir a primera porque estaba desocupada a primera en otras circunstancias hubiese llegado donde hubiese llegado la pelota él era autoautomático y autoautomático porque estaba ocupada la primera colchoneta pero aquí tenemos hombres en primera y en tercera nosotros le damos el ponche tirándole a Rodolfo Robles y llega a primera en el wild pitch y a la tercera colchoneta en el mismo lanzamiento descontrolado Luis Marcos Cuadras se coloca a 90 pies de la registradora y viene a la caja de los bateadores el cuarto cañón Jesús Félix amenazan los agricultores de Jaguar a segundo señoras y señores en el juego vespertino que recién comienza estamos al cierre del primer capítulo Luis Fernando con el pitcheo pelota por fuera tenemos la primera bola bueno y el que el que ya ya sabemos que está aquí mi amigo Ronald Vega que le mandamos un saludo afectuoso aquí está al fondo a la derecha y no es el camino al baño aquí está al fondo a la derecha saludo para Ronald que ahí le estuvimos auxiliando con el con el radio de acostado buscando la señal Luis Fernando Méndez se pone de acuerdo con su catcher Romario Cota sale el corredor de primera segunda le tira Jesús Félix pelota de foul y a veces son jugadas que de repente la gente no entiende pero ahora sí que aquí me dio más la impresión de que el hombre de la primera le habían ordenado fuera la segunda porque de la tercera le se movió siquiera encima del tercer colchón sigue Luis Marcos cuadras en la primera base el que había pegado el salto era Rodolfo Roble rumbo a segunda tiene que regresar con el batazo de foul una bola con un strike la cuenta para el bateador Jesús Félix allá se coloca el pitcher buscando la señal poniéndose de acuerdo con su catcher haciendo contacto con la placa solamente hay un tercio fuera con hombres en las esquinas se impulsa para la goma el batazo de Rodolfo de Félix el batazo Jesús va de imparable al jardín izquierda y se viene caminando la carrera de la quiniela para el equipo de Jaguara segundo que cosas tiene la vida Mariana diría por ahí una melodía lo que en tres entradas no pudieron hacer y menudearon las oportunidades para ganar el juego de la mañana lo están haciendo la primera oportunidad que tienen hoy acaba de producir carrera el cuarto cañón Jesús Félix anota desde tercera Luis Marcos cuadra de primera segunda se mueve Rodolfo Robles y con el sencillo remolcador Jesús Félix se estaciona por la primera colchoneta a la caja de bateo viene ahora Hernando Luna por el lado de los zurdos espera ofrecimiento el nonito cuando Mendes suelta la recta le tira con todo alcanzó a pellizcar de faul ya estamos en Facebook también amigos aficionados muchas gracias le decía hace ratito estamos en el 90.9 de FM la mejor también en el 540 de AM también en la supercarretera de la información que es el internet en el www.lineadirecta portal.com y en este momento que pide tiempo el bateador le recuerdo el Facebook de la mejor así nada más le ponen el buscador del Face la mejor 90.9 FM los mochis y ahí estamos cuatro canales a su disposición en este servicio de RSN cuando sale batazo luce para dos del segundo al chora y un out vuelta para primera y el tiro llegó tarde se le fue además al defensivo y se va a venir la otra carrera le recapitulamos la jugada en la rola segunda del cuatro al seis ahí en la intermedia cayó el segundo out Robles iba para tercero y cuando tiraron a primera tratando de sacar al lonito luna en la doble matanza la perdió el primera base y Rodolfo lo aprovechó que nunca detuvo y timbró justamente en home error para la primera base así que esa carrera de momento es sucia porque hay una de short ah del short perdón error del short en todo en todo caso hay una bola ocupada precisamente para el bateador y existe el error porque se vino carrera exacto en error de tiro del short anota Rodolfo Robles así la jugada amigos aficionados cayeron dos outs en la pizarra se coloca dos carreras contra cero a favor del equipo de Jaguar a segundo en la primera colchoneta Hernando Luna con la bola ocupada el hombre de la rola la intermedia que al final de cuentas provoca la segunda rayita después del tiro equivocado listo Luis Fernando Méndez viene para home cañonazo atrasado de Andrey Cota pelota de foul es que me hicieron una pregunta muy interesante me dicen si no hay carrera no hay error no porque no está tipificado por regla que haya doble play así que el error se vino cuando la carrera se vino de la tercera home porque él estaba en segunda por eso el error lo notamos acá en la libreta en donde se anota la carrera no cuando él llega el corredor a primera que hay el gol ocupada Méndez para home la pelota en la zona buena y le clavaron el segundo una bola dos strikes la cuenta para Andrey Cota el sexto en la alineación del equipo de Jaguara segundo como le fue en la mañana este bateador zurdo conectó tres imparables en cinco turnos de lo mejor a la ofensiva en el juego matutino por el equipo de Jaguara juego que quedó empatado una carrera bueno déjame decirte cuando sale el batazo allá la busca el patrullero central ya se quedó estático debajo de la pelota levanta el guante Misael Reyes captura y de esta forma tenemos el tercer auto amigos aficionados se va a la tanda en un total de seis bateadores por el equipo de los cultores estamos de regreso amigos aficionados vámonos segunda entrada ya gana el equipo de Jaguara segundo dos carreras contra cero Poli Figueroa play ball muchas gracias estamos pues en la parte alta del segundo capítulo de las cosas que tiene el béisbol mi buen Armando en toda la mañana en todos los catorce capítulos de hoy que terminó uno a uno el juego pelota para la goma que bonita curva me chocó un foul segundo strike no hubo ninguna base por bola aquí abriendo el juego Luis Fernando Mendes va a ser por bola que le costó la carrera si la primera de las dos son esas cosas que tiene el béisbol pero ahora sí que ahora sí que quién sabe qué vámonos aquí estamos en la cuenta de cero bolas y dos a tres para Carlos González el bateador designado cuarto a tronco del equipo de Ligueras Zaragoza listo de costado no tiene razón porque no hay hombre en circulación aquí está el de Navojo suelta viaja batazo muy alto la pelota va de foul ya despertó el cachetón es bonito así que cero bolas y dos strike la cuenta para el que no tiene con qué parar ver las piernotas que tiene mira clase cañajotes cero bolas y dos strike listo este muchacho Jorge Rivera hijo de un de un grande de la Clemente como el afecto Rivera el cupido en preparación el derecho suelta viaja muy alta la pelota se le escapa el receptor el receptor es Samuel Soto así que una bola con dos strike estamos pues desde el Rafael Gori Orduño y reitero mi agradecimiento por supuesto a Don Adolfo Ramírez a su a su gran amigo el Gori Orduño por supuesto a la esposa del gran Gori que qué bonito es escuchar historias no beisboleras historias beisboleras vinculadas directamente este hombre extraordinario que fue un bateador de muchísimo poder en preparación suelta le tira fly fowl fuera del parque es que es cierto de los que de los de los de los hombres grandes del poder Víctor Medina el gran Enrique Jordán Nichols el papá del Coqui y por supuesto el Gori y por ahí Víctor Islas también eran gente de mucho mucho poder que eran espectáculo puro precisamente pero si habríamos de ver gente que combinaba todo poder con astucia con inteligencia con picardía el zurdo Martín Rosas clase de pelotero hablando de la vieja guardia por supuesto de la Clemente Lijalba listo de costado Jorge suelta Jorge pelota totalmente descontrolada y nos vamos al dos y dos dos bolas y dos el strike para este Charlie González que pues ya tampoco se cuesta el primer el gol mi Charlie mi buen Charlie un señor padre fue un gran béisbolista un gran sotbolista el gran Chamoy Carlos González su hermano Miguel tremendo piche en el sotbol el hermano de Miguel el tío de este Eddie también buen 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 sotbolista en sus tiempos listo en preparación suelta viaja a medio swing la pelota en curva le van a preguntar a la primera dice que no swing tres y dos tres bolas y dos se trae y ahorita que ahorita que preguntar al ingeniero que si no hay error si efectivamente me da gusto que pregunte el ingeniero que no se cae con ninguna la mano porque está en proceso de aprendizaje dice antes cuando se acababa el juego decía quien metió más goles quien ganó decía listo de costado aquí está el derecho Rivera suelta Rivera medio que medio swing fin completo pelota bajita clavada y ponche en medio swing swing completo lo engañó así que segundo chocolate consecutivo para que venga Juan Pablo este Juan Pablo estuvo muy atareado hoy en la mañana muy atareado estuvo tirando tiró cuatro líneas dos dobletes dos dobletes y dos sencillos este Juan Pablo fue atrás está Cristian Navarro pues hubo hubo poquitas modificaciones con el campeón más que la Romario Cota nada más nada más sigue siendo lo mismo listo Rivera Jorge este Jorge lo vi tirado con el equipo de los piratas de Campeche buena curva buena línea la pelota va buena de hit y sigue caliente este hombre pero reitero no entiendo no entiendo la formación que le hace el short no lo entiendo la verdad que le dejan un gran hueco entre tercero y short si pues es que alguien me explique no entiendo aquí está aquí está Cristian Navarro en tercera base estamos en la apertura de la segunda está ganando el equipo de Jaguar el segundo dos carreras por cero dos carreras por cero es la ventaja pues para el equipo de Jaguar el segundo saludos afectuosos a mi buen capitán barreras tiene tiempo sin verlo listo de costado aquí está el derecho Jorge Rivera suelta viaja le tira fly fall fuera del parque por la izquierda así que los resultados de la mañana ya va ganando de vuelta el tetra o sea que el que lleva tres perdidos en tres juegos es el equipo de los Mets de San Luis y el equipo de la Academia San Blas también también lleva tres juegos perdidos el fuerte ganó la mañana así que constancia lleva también tres juegos perdidos listo de costado aquí viene con su pic a qué buena recta y le clavó el strike al segundo el número treinta y dos de este muchacho siempre he dicho que más que famoso en el béisbol porque no conozco un pelotero famoso con el número treinta y dos pero sí conozco un famoso que utilizó el treinta y dos en el básquetbol de la NBA el gran Irving el Magic Johnson cerro bolas y dos strike en preparación suelta abarica la pelota y la poncho oye tirándole ahí está el segundo para que venga aquí a la caja levantó Michel Reyes otro que estuvo atareado en la mañana otro que estuvo atareador en la mañana cuando el Cachi Cervantes dando las señales en el Cajón de Coya la tercera ahí entregó las señales el Cachi ordenada por el Capi por supuesto que ahí está en la banca el buen Manuel de Jesús Ruiz Montes el hombre que piscaba trescientos kilos de algodón quien se lo va a creer pues claro que son mentiras hombre no ni con piedras no es trescientos kilos de algodón no es loco no es lo que dice le digo yo aunque eso levanta no es cierto doscientos y y quien sabe pero quien sabe si él lo hacía ah pero él él quien sabe ahorita pelota altísima tenemos el primer strike a la cuenta a la cuenta mira que bonito se ven los niños con cazaquitas y la mamá también con su caza se ve bien se ve bien los tres salvo la corona el strike para Misael Claudio Misael Claudio Misael Reyes preparación machocón allá toma el primero va la asistencia el pitcher ahí está un buen camino treinta y uno para el tercer out con cuatro bateadores un hit nada más que platicar más que se va la apertura del segundo capítulo la ventaja es para de regreso amigos aficionados conclusión de la segunda entrada batear por Jaguar a segundo la gente de abajo play ball bueno aquí haciéndole el feo y toda la cosa cuchario la pelota la tercera va a ser buen batazo de parte de Sebastián Barrera por el camino cincuenta y tres así que tenemos un tercio fuera para que venga aquí Luis Donaldo Rodríguez ese casi te puedo asegurar que le pusieron el nombre por Luis Donaldo Colosio que lo asesinaron un 23 de marzo de hace ya veinticinco años pelota para la goma estoy encantado el primero y es que no se me olvida porque ese día nosotros cumplíamos años de casado y cumplíamos veinte veinte no veinti veinte entonces tenemos cuarenta y ocho hace veintiocho años chula pelota es el escapo receptor no hay consecuencias no hay gente en los senderos le digo a mi señora cumpliste ese año de casada casi me pega así que la cuenta está el parejito una bola con un strike hay una estamos dos a cero aquí en el noventa punto nueve de FM y quinientos cuarenta de AME la mejor somos el grupo más fuerte y líder en comunicación RSN listo Luis Fernando Méndez le tira machocón lento va bajando el pitcher va bajando el tercera toma el tercera tiro para la primera ahí está quieto así que oficialmente el imparable para Luis Donaldo muy complicado para el tercer avance fue complicado para el pitcher y ahorita estaba reaccionando al respecto del squeeze play el squeeze play fallido fue porque cayó perfectamente bien el pitcher de frente si el pitcher cae a su izquierda como muchos lo hacen nunca hubiese tomado esa pelota como el caso ahorita con Luis Fernando cayó totalmente a la a la izquierda Luis Fernando ya no pudo reaccionar por ese machocón un saludo para mi Carlitos para mi Carlitos Cota allá en allá en en el refugio en la Zaragoza listo acostado arranca el embasado le tira a favor violento 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 pero ahora sí que a la malla protectora de la tribuna central así que les pregunten manden en el refugio de Zaragoza saludos Carlitos mis carelli también recordando a mi viejón como siempre en paz descanse dice aunque no estuviera narrando para el equipo de Echar Río de todos modos él siempre lo seguía un abrazo dice sí don Rafa le mandamos un abrazo hasta el cielo lo recordaron el domingo allá en Juan José Ríos de los grandes aficionados apoyadores del equipo de Juan José Ríos los tetra campeones gracias mis carelli por recordar al gran viejo así que saludos mi estimado Poli aquí escuchando la narración del partido de la Clemente mi estimado dice Carlos R Soto te mando un abrazo Carlitos así que aunque pelota tan piñatera le tira y abanica saludos amigo Poli quien elegió el bule dice Leonel Ruelas gracias Leonel esos mensajes que se quedan ahí que no se da cuenta uno el messenger la gente del bule un abrazo estamos a la cuenta de el saludo para Samuel Soto listo el Fernando de costado reviene la primera quieto pues hoy hoy fue tema de conversación la situación actual que pues que enseña el estadio muy bonito muy bien bien cuidado decía el presidente municipal que no es más que la buena responsabilidad de la gente que pues que maneja que maneja las condiciones del estadio listo pero arranca el pasado allá vertido además si sigue su paso llega pero acá clavó los cuernos diría yo en la primera base de regreso es que él no se da cuenta del del tiro picado y simplemente quiere ponerse a salvo y se tiró de cabeza en primera base así que pues un tiro malo diríamos de parte de este muchachito Romario Cota así que dice dice Miguel Ángel Carrizosa aquí reposando la comida del Goy allá no muy agradecido dice también le tocó sí pues ahí estuvo con nosotros nos acompañó y es que pues no es fácil aguantar Armando ahora sí se fue ahora y ahora sí lo esperaron y vámonos fuera lo echaron fuera del camino veinticuatro dos al cuatro ahora sí lo echaron fuera a este Luis Donaldo Rodríguez para que ya tengamos el segundo out y este Samuel Soto aquí en la cuenta de dos bolas y dos strike míralo ¿ya ha visto lo que tiene en la mano? ya ah pues es que te le piste una promo ya empezó ah a ver si a ver si alcanzas algo bueno aquí por lo pronto Spike el tercero y vámonos a lo poncho así que el tercero se fue la tanda con tres hombres tres autos un imparable nada más que platicar a casa más que son dos entradas historia de este juego va ganando el equipo de Jaguar a segundo dos carreras por cero al equipo de Ligueres Zaragoza bueno pues llegamos al tercer capítulo con Juan Carlos Soto el octavo Jardín de la izquierda Romario Cota el noveno receptor y Carlos Vega el parador en corto es decir octavo noveno y primero estamos dos a cero Armando Valdenebro gana el equipo de Jaguar a segundo gracias Poli vámonos entonces cero y uno la cuento por el bateor son dos de abajo y uno de arriba por el equipo Ligueres Zaragoza dos por cero Jaguar a segundo está en ventaja amigos aficionados cuando está Rivera en preparación suelta para Jove la recta le tira cuando sale un matazo corto y en serio por el izquierdo la pelota pica buena a pesar de la gran carrera del jardinero de la izquierda Juan Sierra metió el guante de canastita pero ahí adelante los pies del propio patrullero picó la esférica imparable de parte de Juan Carlos Soto también la venía buscando el parador en corto hablamos de Rodolfo Robles que iba subiendo desde las paradas cortas al jardín de la izquierda tampoco le pudo llegar Romero Cota la caja de los bateadores se trata del noveno la alineación y receptor del equipo de los de los ahijados de Ronald Vega Higuera de Zaragoza casaca amarilla al frente y verde fosforescente el espalda del equipo de la Higuera pantalón gris vivos en gris también a la altura de las mangas de acostado iniciando los movimientos Jorge Rivera el derecho gigantón viene al pentágono buena recta y le clavaron el primer strike a Romario Cota en la mañana Romario Cota entró en el inning número 13 en conecto imparable justamente como emergente en sustitución del novato Rubén Araujo una jornada matutina que llegó a la entrada número 14 terminaron empatados a una lanzamiento de Rivera Salvatazo la toma el pitcher media vuelta segunda y un out tiro a primera a pesar de ser bajito y completaron el doble play fíjate que ruta tan rara 163 primera vez que veo que funciona que el parador en corto esté tan cerca de la segunda porque regularmente esa ruta es 143 y acá se dio de Jorge Rivera el pitcher a Rodolfo Robles el short y de Rodolfo al primera base Jesús Félix así como lo escucha 163 el doble play para Romario Cota 16 para el corredor que iba de primera a segunda Juan Carlos Soto se despejó el camino ya con los senderos limpios a batear Carlos Vega el joven de el bateador derecho que no trae guanteletas por parte del equipo Liguera de Zaragoza el pitchoso quedó alto de parte de Jorge Rivera tenemos la primera bola para Carlos Vega que abre por segunda ocasión la alineación del equipo de Liguera de Zaragoza Liguera que barrió en la jornada número uno de la Clemente Grijalba Jaguara dividió triunfos con el Carrizo y acá la mañana estos equipos empataron a una carrera Rivera para Juan pichada muy alta lanzamiento muy alto para Carlos Vega que le voy de faula la primera base en el primer capítulo acá estamos en la tercera entrada estamos en una pizarra al momento de dos carreras a cero para el equipo de los agricultores de Jaguara segundo de costado brazos a la altura del estómago los baja lentamente el pitcher Rivera se balancea para Juan buena velocidad pelota bajita la cuenta se mueve al tres y nada por el bateador Carlos Vega este juego arrancó a las tres con cuarenta minutos el vespertino arrancó a las tres con cuarenta tenemos a Luis Osuna como umpire de home y en las bases a Freddy Cital en este duelo vespertino pichado de Rivera pelota a la zona buena mordiendo la esquinita de adentro para bateador derecho tenemos el llamado automático la mañana Carlos Vega le fue digamos de pesadilla se ponchó en sus primeros tres turnos y en sus siguientes dos oportunidades pues también fue dominado de cinco nada en el matutino acá espera lanzamiento la pelota en recta le clavaron el segundo y la cuenta va a lo máximo vamos viendo si Carlos Vega volvió a batear en el juego matutino después de la entrada número 12 13 si bateó en la en la 13 entonces entonces se fue de seis nada seis apariciones sin hit aquí está en cuenta completa tres bolas dos strikes hay par de out sin gente en las bases es para lanzamiento parte de Rivera que le abre ligeramente la pichada y le entregaron la base por bolas allá va para ponerse en circulación por primera vez en todo el domingo Carlos Vega pasaporte para él significa el primero que entrega la serpentina de Jorge Rivera es el abrior de parte del equipo de Cuaraceto son Jorge Rivera y Francisco Gutiérrez los lanzadores abridores del equipo de Jaguara segundo acá viene la caja de los bateores Vladimir Arredondo bien fincado por el lado de los derechos esperando lanzamiento de parte de Rivera que lleva los brazos a la altura de la cintura viene para home jaló mucho para su banda Vladimir Arredondo le dio con fuerza pero de foul batazo muy jalado de parte del segunda base Vladimir Arredondo tiene fly por cierto la intermedia en la primera entrada aquí en el tercer episodio aparece por segunda ocasión a la carga cuando aprovecha para hacer limpieza ahí en el pentágono el umpire principal de este juego Luis Osuna Luis Osuna haciendo labor de limpieza ahí en home plate y dice vámonos play ball vámonos play ball dice el umpire principal cuando se mete de costado Jorge Rivera hay hombre en primera inicia movimientos el lanzador suelta para home sale un cañonazo pelota que pica buena de Gider en el jardín central allá va el corredor de segunda hacia tercera y se van a colocar hombres en las esquinas por el equipo de Liguera de Zaragoza después de dos outs la base por bolas para Carlos Vega y el imparable para Vladimira Redondo tenemos a hombres en tercera y primera de momento sin que esto ocurra ya está trayendo consecuencias la única base por bolas que ha dado el picheo del equipo de Jaguar en todo el día que fue precisamente para el hombre que está instalado por la antesala Carlos Vega ahora la jugada para doble play todavía se acrecenta más en el batazo al pitcher de Romario Cota porque hay que recalcar que esta tercera entrada la había iniciado con imparable Juan Carlos Soto y lo echaron fuera en segunda en la rola para doble play a la caja de los bateadores José de Jesús Armenta contra Jorge Rivera el pitcher que vigila el de tercera inicia movimiento viene para Jó Matiza cañonazo el bule la pelota viajando por el jardín de la izquierda cerca de la franja de aviso captura y todavía se recarga en la barda el jardinero izquierdo Juan Sierra cayó un angustiante tercer out y de esta manera simplemente se apaga la amenaza de parte del equipo de la higuera de Zaragoza batearon cinco se quedaron dos en las bases no hay carrera al momento cuando vamos a ir a la conclusión de la tercera entrada Jaguar a segundo está ganando dos carreras a cero bien pues llegamos al cierre del primer tercio de juego con los de arriba es decir Luis Marcos Cuadras Juanito Sierra y Rodolfo Raúlez estamos dos a cero don Armando está ganando el equipo de Jaguar a segundo y por cierto le duró muy poco el gusto asamblar de ir tres a una ya le empataron a tres ándale ya los alcanzaron entonces a los a los académicos de San Blas le volvámonos aquí está Luis Fernando Méndez trabajando está trabajando poniendo en cuenta pareja de una bola con un strike al hombre que está en la caja de los bateadores Luis Marcos Cuadras abriendo line up por segunda ocasión de parte del conjunto agricultor Jaguar a segundo está ganando al momento dos carreras contra cero venimos al cierre del tercer capítulo la gente derriba la carga por el equipo que dirige Chuy Guzmán lanzamiento para Juan batazo atrasado peligroso la pelota se abrió de foul en el último momento buen contacto de parte Luis Marcos Cuadras atrasado le dio con la punta el bat en el último momento la pelota en el efecto que llevaba en la curvatura que agarró precisamente salió a territorio de foul una bola con dos strikes ahora se modifica el conteo para Luis Marcos Cuadras le decía hace rato los marcadores de los juegos matutinos el Carrizo la ganó 4 a 2 al equipo de Constancia triunfó Martín Beltrán perdió Manuel Figueroa lanzamiento de Méndez sale un trompo pelota de foul se dio en el zapato derecho el bateador que es zurdo Luis Marcos Cuadras y la pelota agarró camino hacia adentro del campo la cuenta igual con el batacito de foul una bola dos strikes en ese juego que ganó el Carrizo 4 a 2 en la mañana Alfredo Ruiz pitcher del equipo del Carrizo lanzó 7 innings de apenas 4 hits con una base y 10 ponches de costado Luis Fernando viene para home pelota bajita la cuenta del parejo dos bolas con dos strikes al cierre del tercer episodio abriéndose por segunda ocasión la alineación del equipo de Jaguar a segundo en otro resultado matutino Cherrio le ganó 9 por 5 al equipo del plan de San Luis victoria de José Ángel Hernández derrota de Ricardo Verdusco y gran slam de Jorge Luis Gutiérrez pichón clavado buen trabajo el catcher la cuenta va a lo máximo tres bolas dos strikes cuenta al tope amigos aficionados para el bateador zurdo Luis Marcos Cuadras listo de costado Luis Fernando Méndez brazos a la altura de la cintura inicia movimientos viene con la recta ligeramente por dentro para zurdo y le entregó la base por bolas pasaporte el segundo que entrega en la jornada vespertina y los dos curiosamente para el mismo bateador Luis Marcos Cuadras y también curiosamente lo ha llevado a la cuenta máxima tres y dos y decíamos hace rato que en todas en catorce entradas ambos clubes no dieron base por bolas de la mañana así estuvo de parejo por todas partes el duelo matutino a la caja de los bateadores Juan Sierra se cuadra para tocar la recta de Méndez al centro le cantaron el primero se puso en circulación el primero de la tanda Luis Marcos Cuadras y abre el librito Jesús Guzmán manda a tocar la bola Juan Sierra tiene por cierto ya toque de sacrificio exitoso en la primera entrada que a la postre que a la postre significó la primera carrera del equipo de los agricultores de Jaguar a segundo que va en Riviera de parte de Luis Fernando Méndez cerca de echar fuera el corredor de la primera base Luis Marcos Cuadras le decía que en el episodio número uno Cuadras estaba en primera Sierra tocó la bola lo avanzó y posteriormente timbró carrera lanzamiento de Méndez pelota ligeramente por fuera nos vamos al parejo una bola con un strike otro juego matutino Cortines los toros le ganaron ocho a dos a San Blas pitcher ganador Paul Morales pitcher perdedor Marcos Ruiz salvamento de Eloy Palazuelos aquí pues ya decíamos una una el marcador aquí terminamos la higuera y jaguar empatados a una sale el corredor tiro del catcher con asistencia del short y lo esperaron buen tiro del receptor Romario Cota que de un bote capturó ya el segunda base el parador en corto quiero decir Carlos Vega y tocaron a Luis Marcos Cuadras para que cayera el lado se despeje el camino señoras y señores la cuenta se movió el dos y uno del dos al seis el auto en segunda del hombre que iba precisamente al intento de robo Luis Marcos Cuadras dos bolas con un strike ese impulso hacia Hombre Fernando Méndez le tira Juan Sierra la pelota de foul la busca el primera base también la buscaba el receptor sin embargo imposible la pelota de foul por ahí nos falta un resultado de los de los cinco ya decíamos en esos resultados matutinos como quedó precisamente el juego del carrizo y constancia al fuerte cinco a cuatro le ganó Muchikawi Gildardo Vega pitcher ganador Jason Vega el derrotado y Jon Ron por el fuerte de Misael Ibarra acá por lo pronto el fly va a primera aunque se viene hacia su izquierda el segundo más y termina por capturar Vladimir a redondo cayó el segundo audo amigos aficionados estamos al cierre del tercer capítulo las aguas tranquilas luego del pasaporte Luis Marcos Cuadras ha salido de ese ligero problema en el que se metió Luis Fernando Méndez ahora viene la caja de los bateadores Rodolfo Robles eso ponchó tirándole la primera entrada pero en un en un white pitch llegó quieto la primera colchoneta y después timbró carrera aquí tumba la pelota quiere sorprender la esférica va de foul toque sorpresivo de Rodolfo Robles salió con efecto muy cerca de home plate en territorio de foul tenemos de esta manera el primer y es que en una rol cuando Luna primera base cuando el bateador que está en turno Rodolfo Robles estaba corriendo en segunda dio vuelta por tercera en un tiro errado de parte del campo corto llegó a home cuando aquí abanica todo swing la cuenta se mueve al cero y Robles en ese error de tiro para ahora en corto pues llegó quieto el pentágono con la segunda carrera que así estamos al momento 2 a 0 dos carreras contra 0 la ventaja para el equipo de Jaguar a segundo en el 0 con 2 también hay par de outs en preparación Méndez viene con la recta pelota ligeramente por fuera para bateador derecho es la primera bola cambia dos strikes para Robles en su segunda aparición en el juego vespertino yo creo que la la tribuna central permanece con esa buena asistencia del juego matutino en este parque el gorio Erduño cuando viene Méndez para home le deja caer el madero Robles sale un batazo al short bien de frente el campo corto Carlos Vega aspira se deshace rápido de la esférica y en el tiro al primero donde está JJ Armenta con Zuman del 6 al 3 el out cayó el tercero nos vamos nos vamos en 3 bateadores a pesar de una base en blanco en blanco nos vamos con los bateadores del equipo de Jaguar a segundo se van también 3 entradas completas del estadio Rafael Gorior Duño 2 a 0 Jaguar le gana Liguera de Zaragoza de regreso amables aficionados en este cuarto capítulo para batear Charlie González Juan Pablo Funk y Cristian Navarro por Liguera de Zaragoza Poli Play Ball vamos a los cuartos capítulos aquí está Charlie abriendo con el segundo rollo abriendo tanda en preparación suelta la pelota en curvita lenta el picheo de salto una bola no hay strike estamos justamente en el cuarto capítulo con la ventaja de 2 a 0 para el equipo de Jaguar a segundo listo preparado aquí está aquí está el derecho suelta línea larga esa no la va a parar nadie pelota que pica buena de hit allá va cortando sobre su derecha el jardinero tiro rápido y ahí tenemos hombre la primera base eso es cierto que no es el gran corredor Carlos González pero qué buen corte hizo Juan Sierra aguante volteado cerca de la barda en el jardín izquierdo para evitar la posibilidad de una base más para el corredor aquí viene el caliente el encendido Juan Pablo Fonca hoy ha conectado cinco imparables en la jornada dominical aquí está con hombre la primera colchoneta con la ventaja de 2 a 0 para el equipo de Jaguar a segundo Jaguar a segundo que ya lo dijo Armando en algunas ocasiones en la mañana que dividió honores precisamente con el equipo vecino el equipo de los trigueros del Carrizo el domingo anterior cambio de velocidad la pelota es ligeramente por fuera y bajita o una bola no hay strike este ya es el cuarto imparable que le sacuden al pichón de Jorge Rivera o morimos del parador en corto del equipo de Mochis ese muchacho merecía más más oportunidad por qué no ser el titular permanente listo de costado si él quiso detener el swing se fue hasta la cocina tenemos la cuenta del parejito una bola con un strike que de repente uno no entiende muchas cosas qué piensa un manager o los managers en este caso hubo dos y las cosas no mejoraron así que para nada tenemos con que la cuenta está el parejito uno con uno listo de costado Jorge el de Navajo suelta viaja le tira línea jalada para su banda esa pelota va de faul de Juan Pablo Fon pues también es fácil intuir que le pusieron Juan Pablo por lo religioso en su casa seguramente porque hubo una avalancha de Juan Pablo de Luis Donaldio en el tiempo del mundial del 70 hubo muchos que Rivelino otro que Edson sí en México hubo furia fiebre por ese tipo de nombres listo de costado lo que sí me queda muy claro bajito es que mi buen mi buen este Rodolfo Robles no es palabra hora y corto es tercera base es tercera base me queda muy claro por la posición que guarda justamente dejando una llanura entre su cuerpo y el de la tercera base pero grande grande el hueco que queda ahí precisamente y por ahí ha pegado dos tres sin parar este muchacho que circunstancias normales no quiero decir que hubiera sido pero diferente a como se está viendo medio swing no consulta la empaia no está seguro de lo que está diciendo ahora estamos en la cuenta de tres bolas y dos tres y dos hay hombre en la primera colchoneta atrás está Cristian Navarro justo justo el hombre que representa el empate está justamente en la caja de los empateadores listo de acostado Jorge con razón porque hay hombre en primera base no arrancó batazo allá por el short toma el short pisa la primera y está el doble play seis seis tres para Juan Pablo del seis al seis para Charlie González cayó el segundo tercio el segundo el segundo doble play que ejecutan para que venga Cristian Navarro cuando se despeje el camino fíjate en ennings consecutivos las jugadas de doble play en contra de los bateadores del equipo de Higuera de Zaragoza y acá lo hizo ver fácil rutinario Rodolfo Robles que decíamos no ha hecho el stop pero sí muy tranquilo muy seguro incluso dándole tiempo al corredor y sacándola si es correcto cuando aquí está por el lado el chamaco Cristian Navarro que tiene ponche tirándole para el segundo precisamente en el segundo capítulo hay una velocidad esto ha encantado el primero en recta el primer strike a la cuenta de este de este hombre que aparece por segunda ocasión el hombre que juega justamente defensivamente hablando de la tercera base listo de costado se acomodan bien en la cuarta entrada parte alta le tira pelota bajita faul fuera del parque porque como que aquí hay un parque de fútbol es el estadio de fútbol ahí hubo fútbol de primera fuerza en la mañana ahora los famosos indios de Jaguara segundo así oye el otro Jaguara pertenece a un yo creo que sí sí verdad Jaguara no sé entra por San Blas sale por San Blas que sabe que abonica sí señores lo apoyó le puso a la recta ponche tirándole se fue la apertura de la cuarta con tres hombres un hit nada más que platicar 2 a 0 en 3 y media está ganando el equipo de Jaguara estamos de vuelta amigos aficionados al ritmo de buena música en Jaguara segundo vienen los de casa a batear por parte de Jesús Félix Hernando Luna y Andrey Cota ganando justamente el equipo de casa los agricultores Jaguara segundo 2 por 0 a Poli Figueroa Playball bien muchas gracias vámonos Playball cuando abres aquí justamente el cuarto bate y primera base Jesús Félix que tiene que ir sencillo productor de la carrera y el esto fue los ganchos de Luis Marcos cuadras en la parte de abajo de la primera entrada pelota por la goma poquito una bola nuestra en la cuenta para este bateador derecho derecho poder vamos a decir que tiene medianamente poder porque no es no es el que es muy seguido saque la pelota del cuadro digo del estadio pelota a la goma cambios strike cantado y ahí cuenta en una bola con un extra o sea cuantos habilidades es para Jesús Félix hay cuantos este bateador número 13 ahí estamos chocando la pelota de faul y ya lo montó en la cuenta una bola se trae es el bateador número 13 les han regalado les han regalado dos pasaportes no 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 uno como tengo apuntado aquí son dos pelota por fuera dos y dos es decir han regalado pasaporte justamente al mismo bateador le han conectado un par de imparables le han anotado un par de carreras una carrera es limpia la otra es sucia las dos cuentan igual listo Luis Fernando pelota la goma de tira ahí va la pelota por la pradera central a grandes zancadas se echa hacia atrás y ya se paró ya levantó el guante ya capturó Misael y tenemos el primer out esas piernas largas le permiten dar precisamente eso que mencionan las grandes zancadas el primero le da la espalda el cuadro luego ya que se coloca después de la carrera hacia el jardín central simplemente dándose la vuelta esperando que caiga esa bola bueno pues aquí está precisamente Hernando el nonito luna tiene bola ocupada esto originó incluso que se anotó en la segunda carrera del juego en el primer capítulo abarica la pelota tenemos el primer extrae 2 a 0 está ganando el equipo de Jaguar a segundo uniforme muy bonito muy vistoso rojos negros y ribetes blancos a buena velocidad pelota bajita así que estamos en la cuenta al parejito al parejito a ver que fue esto gracias claro que si viejo pues si como que diga el chamaco verdad o si si como no ah está bien todavía el chamaco dijo el otro listo de acostado no tiene gente en el sendero Luis Fernando le tira bastante elevado aquí cayó exactamente es que creyeron que la bola se había ido hacia atrás hace mucho pero salió muy alta y tardó mucho en caer y cayó arriba de la lámina y efectivamente y luego ya viste como 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 salió tierra no ella si es en preparación se está abarica el cambio y vámonoslo pues yo este es el número 3 para que venga aquí ahí está don allá está don don Adolfo don Adolfo Ramírez así que faltan quedan 6 minutos pero a las 5 de la tarde este juego arrancó a las 3 de la tarde con 40 minutos estamos hablando de una hora 20 pues llevamos excelente ritmo también pues la mañana fue fantástico pelota bajita una bola no hay strike oye Poli y tan fantástico y tan tan particular juego y espectacular la cosa que se acabó con un corredor cayéndose al piso cuando aparecieron otras cosas no y ves así es fíjate que me está platicando Chuy Guzmán al respecto de que estaba línea fuerte el shorting de la jugada allá toma toma tira la primera y vámonos respecto a la jugada dice que estaba hablada sin señas el squeeze play está platicado sin señas 63 la ruta se fue la tanda con 4 digo 3 bateadores ya se fueron 4 capítulos esto sigue igual 12 a 0 está ganando el equipo de Jaguar al segundo bueno pues vámonos vámonos estamos pues en la apertura de la quinta entrada con Claudio Misael Reyes Juan Carlos Soto y Romario Cuenta play ball Armando estamos todavía 12 a 0 está ganando Jaguar al segundo gracias Poli vámonos batazo de foul aquí de Claudio Misael Reyes rumbo a la caseta de sus compañeros es decir los visitantes acá por el lado izquierdo la cuenta se modifica tenemos 0 bola 2 strikes en estos momentos en la segunda oportunidad ofensiva para el séptimo la alineación y patrullero central Misael Reyes dos carreras a 0 sigue ganando el equipo de Jaguar a segundo aquí batean abriéndose el quinto capítulo el conjunto de Ronald Vega y Guerra de Zaragoza tiempo pedido tiempo concedido por el umpire principal el caso de Luis Osuna tiempo que pidió el bateador el caso de Misael Reyes de costado el lanzador Jorge Rivera viene para home piconazo pelota hacia atrás no hay consecuencia las bases están limpias las bases están desocupadas así que no hay consecuencia el pichón fue clavado luego atrás y la cuenta se mueve tenemos una bola con dos strikes para Misael Reyes que tiene camino corto 31 en la segunda entrada acá estamos en la quinta pecho de Rivera en curva le tira con toda abanica con el ponche tirándole tenemos el primer aul significa este el quinto chocolate que receta Jorge Rivera el hijo del cupido Rivera el decreto lo estaba viendo que parecerse a él no es la corpulencia pero si la estatura y camina igualito que eso el caminado además de lógicamente la estatura como dices tú no la misma estructura física en cuanto a lo grueso pero si sobresale mucho con esa estatura yo creo que le ha de andar pegando los dos metros el cupido mide dos metros ¿no? el caso de su hijo por ahí debe de andar acá por lo pronto abanica el bateador Juan Carlos Soto este octavo la alineación y jardinero izquierdo tiene un imparable en el tercer capítulo aquí estamos en la quinta Jaguara ganando dos por cero a la higuera cuando se mete de costado el pitcher sin gente a las bases se balancea el pentágono check swing en el swing arrepentido le dio y la pelota salió foul salió incluso por encima del techo sobre el costado a la derecha la cuenta se modifica está en el hoyo cero bolas dos strikes la cuenta para Juan Carlos Soto del lado del pitcher sin gente en las colchonetas decíamos tiene un out de la bolsa en este quinto episodio Jorge Rivera bajando los brazos lentamente a la altura de la cintura iniciando los movimientos viene con el rectón se quedó alto se trata de la primera bola cambia dos strikes para el joven Juan Carlos Soto y atrás espera turno otro novato el caso de Romario Cota ya no han fluido los resultados de las otras plazas por lo pronto aquí en Jaguara segundo los agricultores ganándole dos por cero a la higuera de Zaragoza de costado Jorge Rivera viene para home le quita velocidad lleva el batazo pelota por tercera de foul no se mueve la cuenta seguimos en una bola dos strikes ya tiene veinte minutos el último reporte fue en la sexta Che Ríos ganándole cinco por cero al equipo elegido plan de San Luis un poco más temprano Cristian Villegas con doblete empató el juego esto entre Cortines y San Blas a tres carreras en la cuarta también hace rato ya de este reporte el fuerte le estaba ganando dos a cero Mochicahui y bueno acá por lo pronto ya hacíamos Jaguara dos por cero sobre el equipo de la higuera de Zaragoza de costado Jorge Rivera viene para home clase de picheo sin embargo ligeramente por dentro ya se repuso en la contabilidad del bateor Juan Carlos Soto nos vamos al parejo dos bolas con dos strikes 2 y 2 la cuenta para el octavo en la alineación que aparece por segunda ocasión a la ofensiva Juan Carlos Soto por lado de los derechos esperando el lanzamiento de Rivera se balancea para la goma le tira con toda abanica alcanzó a rebanar pero la pelota quedó en el guante del catcher y tenemos entonces el ponche tenemos el ponche fault roso esa pichada del back de Juan Carlos Soto en el swing y atrás la pelota se incrustó en el guante del receptor y de esta manera tenemos dos tercios abajo y de hecho son tres ponches los que ha acumulado Jorge Rivera ponchó a Cristian Navarro para el tercer out de la cuarta y acá ha abanicado a los dos de la quinta y a todos los que ha ponchado ha sido tirándole a todos los ha terminado abanicando Jorge Rivera que viene para home ahora contra Romario Cota buena recta al centro le clavaron el primer strike a el noveno en la alineación de parte del equipo Liguera de Zaragoza que tiene una rol al pitcher esto ocurrió en el tercer episodio y sirvió para un doble play después vino la rebelión del equipo Liguera pero no pudieron anotar dejaron a hombres en tercera y en primera cero bolas con un strike la contabilidad para Romario Cota se trata del catcher bateador derecho de parte del equipo Liguera que aparece como noveno inicia movimientos el pitcher viene con la curva perfecta en cinco completas del Carrizo seis constancia una en seis completas de Cerrillo 5 San Luis 0 y aquí pues estamos al cierre del quinto capítulo favoreciendo 2 a 0 al equipo de Caguara pues aquí vemos ya digamos dos posibilidades de barrida Cerrillo y el Carrizo ganando sus series al momento esperando por supuesto el final de la jornada en el cero con dos viene la recta tremenda de Rivera que ya iba para la caseta pensando que tenía el ponche ahí la gente protesta la gente sobre todo por el lado del medio y hacia el lado izquierdo y aunque la caseta del equipo de Caguara está por el lado de la derecha pues digamos que si la gran mayoría de la tribuna central es gente de este de este poblado de esta comunidad de Caguara segundo te ha costado Jorge Rivera según mis cuentas en el uno con dos viene para home con la curva le tira abanica se levanta el catcher lo toca y de esta manera con tercia de ponche se está cayendo justamente la parte alta del quinto capítulo se van en orden decíamos tres bateadores tres ponchados los tres tirándole vámonos amigos aficionados a la pausa comercial Caguara segundo ganándole a la higuera dos por cero cuando vamos a la parte baja de la quinta gracias vámonos nos vamos pues al cierre al cierre del quinto capítulo con Sebastián Barreras Luis Donaldo Ruiz y Samuel Soto séptimo octavo y noveno dos a cero Armando ganan Caguara segundo gracias poli vámonos conclusión del quinto capítulo en la loma de los disparos Luis Fernando Méndez a batear Sebastián Barreras lanzamiento en recta buena velocidad pelota al centro le clavaron el primer strike al séptimo en la alineación y segunda base tiene una rola la tercera colchoneta Sebastián Barreras esto ocurrió en el segundo capítulo acá estamos en la quinta entrada amigos aficionados ganando Jaguar a segundo dos carreras contra cero pichó de Méndez pelota por fuera le tira con todo y abanica Sebastián Barreras ahora en cuenta de cero bolas dos strikes la gente de abajo a la caja de los bateadores por el equipo de Jaguar esperando ofrecimiento de parte de Luis Fernando Méndez que se mete de lado suelta para home cañonazo por el izquierdo la pelota viajando allá se mueve el patrullero el caso de Juan Carlos Soto que de un brinco captura y tenemos el primer excelente el contacto pero solamente que estaba justo esa pelota donde estaba el jardinero una bonita jugada muy beisbolera hay el primer tercio amigos aficionados cuando estamos en la conclusión del quinto episodio viene a batear Luis Donaldo Rodríguez ya se acerca el inicio de las grandes ligas el próximo jueves ya este jueves 7 de abril el arranque del fabuloso mundo de las mayores cuando aquí le clavan el primer strike a Luis Donaldo Rodríguez un bateador derecho de buena estructura física Luis Donaldo jardinero central tiró una infelgida en la segunda entrada cabrón por su segunda oportunidad picheo de Luis Fernando Méndez una especie de slider le tira con toby abanica rápidamente la cuenta en cero bolas dos strikes para Donaldo Rodríguez tomando su segunda oportunidad a la ofensiva en duelo de derecho Luis Fernando Méndez ya prepara inicia los movimientos viene con la recta pelota ligeramente por fuera se trata de la primera bola 1 con 2 al cierre de la quinta bateador número 17 del juego por los agricultores de Jaguar un par de bases recibidas par de hits conectados y par de carreras anotadas están ganando 2 por 0 picheo de Méndez le tira donaldo pelota de faul además en esos 16 bateadores 17 con el que está en este momento han dejado uno en las bases los han ponchado en tres ocasiones no les han dado pelotazo Luis Donaldo Rodríguez significa el bateador 17 el juego por el equipo de Jaguar que gana 2 por 0 busca la señal Luis Fernando Méndez inicia los movimientos se balancea para home y la recta al centro significa el tercero cantadito el ponche para Luis Donaldo Rodríguez y cayó el segundo ahora son 4 ponchados Rodolfo Robles tirando en la primera entrada Samuel Soto cantado en la segunda abanicado en la cuarta Hernando Luna y acá cantado para Luis Donaldo Rodríguez en la quinta son los 4 chocolates a la caja de los bateadores el noveno a la alineación Samuel Soto iniciando los movimientos Luis Fernando Méndez al primer lanzamiento saca un batazo tiene problemas el segundo hace tiempo levanta tira primera y sacó la 4-3 el camino amigos aficionados de Vladimir a Redondo para JJ Armenta se van en riguroso orden los bateadores del equipo de Jaguar segundo pero están ganando dos carreras a cero este juego vespertino aquí en la Clemente Grijalba luego de 5 completa estamos de vuelta amigos aficionados vámonos a la sexta entrada Poli Figueroa Playball muchas gracias Armando vámonos Playball sexto rollo aquí por lo pronto el primer ofrecimiento a la goma tenemos ya el primer strike para este para este joven Carlos Vega que tiene Fouffray a primera y va a ser por bolas llegó hasta la tercera 2 a 0 está la pizarra ganando el equipo de Jaguar segundo listo Jorge Rivera el derecho suelta viaja lanzamiento toca de bola allá está tomando el tercero va a sentir la primera que clase de jugada que clase de jugada porque la frontera del home tomó el tercero avance y sacó fácil y además yo alcancé a percibir alcancé a notar que el tercero avance Luis Marcos Cuadras no agarró bien la bola es decir sin tener el control total de la esférica alcanzó a hacer un buen tiro bueno pues tenemos el primer tercio fuera del sexto capítulo en su parte alta para que venga Vladimir Arredondo Vladimir Arredondo Vladimir Arredondo amigos del Porvenir le mando un saludo a toda esa gran afición de los pascoleros hoy ausentes un saludo afectuoso a mi buen Antonio Domínguez el gran morro al buen Nini López mal buen Tavito Solís a todos un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros acá desde Jaguar a segundo cuando está Vladimir en la caja de bateo listo en preparación suelta la bonita curva estoy encantado al primero le ha ponchado a siete le han conectado cuatro imparables ha regalado un pasaporte el equipo el equipo de los de Higuera Zaragoza ha dejado tres en los senderos en la mañana cómo le fue en eso dejar gente en base un perimito les digo como uno siete ocho ocho en base de son muchos tomando en cuenta que fue una a una la pizarra y ahorita les platico desde cuándo no anotan ahí va el Mechocón por tercera tiene cuadra la pelota ahí a ver tiene la primera con todo el tiempo del mundo ruta cincuenta y tres en la mañana desde la sexta ahorita me acuerdo fue fue la sexta efectivamente entonces siete ocho nueve diez once doce tres fueron ocho y ahorita llevan cuatro y dos tercios no cinco y dos tercios van tres y dos tercios sin anotar carrera me resulta un titipuchal cierto que ellos en la mañana los los castigaron por trece capítulos consecutivos pero la primera saltero del picheo de Luis Fernando Méndez listo Jorge no ha lanzado mucho pelota vaquita ligeramente por fuera una bola no hay strike una bola no hay strike así que sigue empatado el equipo de el equipo del fuerte y Muchicago están empatados están empatados el equipo de de los Toro de Ruiz Cortines con el equipo de San Blas listo de acostado en preparación suelta viaja cambio pelota bajita y por cierto Muchicago pues no luce mal y que curioso que de ahí salió este muchacho Macías Darío Macías Jesús Darío Macías que no sé si es plan de trabajo tres entradas nada más no tengo entendido que ese muchacho está seleccionado para el interuniversidad es algo así bajito con buena buena velocidad o la universidad o la universidad pues mejor dicho la universidad nacional él estaría participando con el equipo de Litson Campus Oregón él es nativo del puerto de Guaymas así que estamos en la cuenta de tres bolas y no hay strike el otro la goma muy lejos pelotazo pelotazo para el bule el bule armenta que pida la pelota el bule le dio muy mal hoy la mañana nada más pegó un hit y fue abate quebrado te acordarás abate quebrado al buen bule José de Jesús armenta fue un infelgir en la novena entrápolis de hecho en esa entrada lo pusieron fuera en home es correcto noveno capítulo bueno cuando aquí están precisamente el Charly González Carlos hoy Ponche tirando el hit sencillo y lo echó fuera a Juan Pablo Foco en el doble play ahí sin asistencia Rodolfo Robles lo hizo del 6 al 6 al 3 eso de repente hay controversia por las dicen que no hay que no hay jugada 33 claro que si hay así que así que vámonos listo de acostado urba la bonita bonita la la pichada lo sorprendió aquí al Charly le clavó el primer strike qué bonita se ve la niña con su casaquita son varios varios chiquillos están aquí ya es que dijo el manager Guzmán o el otro chavo que mandaron pedir un grupo de papás las casacas dice que para sus dos niños y su señora también le tiran un alto fly una pelota rompiente así que tenemos la cuenta de cero bolas y dos el strike para el buen Charly González Charly González vivió mucho tiempo en Estados Unidos pero pues no cabe duda que no hay como estar en su casa estar en su tierra estar en su país por supuesto porque pues la jaula aunque sea de oro no hay que hacer jaula con las costumbres y leyes mucho muy diferentes listo preparado de costado aquí está el derecho el derecho Jorge Rivera el de Navajo va suelta viaja curva faula atrás a ver como medimos 340 con las 520 nos falta en que 25 minutos 20 para las 2 horas 20 minutos para las 2 horas buen ritmo buen ritmo hasta el momento así que estamos 12 a 0 está ganando el equipo de Jaguar al segundo aquí en el 90.9 de FM y 540 de AM la mejor listo preparado de costado aquí está Jorge con la primera colchoneta del bule con pelotazo el derecho suelta viaja muy alta la pelota así que primer ofrecimiento fuera de lugar para que fíjate ahorita el sol ya parece que ya empezó a bajar pero aquí con la que buena atalantada le pega uno en la nuca toda la tarde en la mañana en la frente o en la nuca ya duro esto de acá el ingeniero con sombrero parece gringo retirado retira batazo por tercera toma el tercera tira la segunda y ahí están forzando el camino así que cuento a cuento armento del 5 al 4 colo ocupada para Charlie señoras y señores apertura de la sexta sigue igual esto 12 a 0 gana Caguara segundo estamos de regreso amigos aficionados para la conclusión de la sexta entrada con el hombre que ha lucido la defensiva hablamos por por parte del equipo de Caguara segundo de Luis Marcos Cuadras atrás Juan Sierra y más atrás Rodolfo Robles play ball muchas gracias vámonos estamos a la parte del fondo del sexto capítulo aquí está Luis Marcos Cuadras en la caca de bateo con un par de bases por bolas hoy es decir tiene dos apariciones no tiene turno legal pelota la goma le tira batazo allá por el prado a la derecha un par de pasitos sobre su derecha en diagonal levanta el guante de captura Juan Pablo Fongi tenemos el primer fly de rutina al derecho para que venga Juanito Sierra viene Juanito Sierra hoy tampoco tiene imparable dos apariciones un turno legal atrás está Rodolfo Robles que nos dio el puro enganche hoy no con Ron en el primer juego en la primera entrada y clase de leñazo pelota muy alta y por fuera pues que buen duelo de vuelta en la tarde que buen duelo de picheo bastante bien así que estamos 2 a 0 cerrando ya el segundo tercio del juego listo Luis Fernando Véndez le tira foul violento la valla protectora de la tribuna central pues no todavía no es tiempo pero aquí lo que es el área el soltechado por el rumbo donde estamos nosotros ya empieza a llegar hasta el círculo allá donde está el receptor que no es ningún problema por supuesto así que está en la cuenta al parejito una bola con un strike para Juanito Sierra línea fuerte la pelota más buena de hit allá por la tercera colchoneta se tiraba por ella allá el el chamaco Cristian Navarro imposible pelota de hit se viene a ser el apenas el tercer imparable el tercer imparable por cuatro que ha sacudido precisamente el equipo de Ligueres de Zaragoza así que hay un hay un hombre en la primera colchoneta y viene aquí a batear Rodolfo Robles pues ya eran ocho apariciones en todo el domingo de Juanito Sierra y es el primer hit fíjate primer hit de la temporada vamos a ver qué pasa con Rodolfo Robles el parador en corto del equipo de Jaguar a segundo hay un pichón la esquinita de afuera ahí tenemos el primer strike lo bueno que no va te llevan ¿verdad? acá al que dio un 2-1 no va lo llevan así que hay un tercio fuera si hay hombre la primera en preparación suelta el toque de bola faul y ya lo metió la cuenta de cero con dos aunque aunque haya la pizarra marca uno ¿verdad? no el cero bueno cero y uno marca la pizarra si cero y uno pero van cero y dos ¿no? creo 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 y si o sea no puede ser perfecto decir el de la pizarra para estar siempre al centavo está bien y muy bien listo en preparación suelta clase de línea pero no cuenta va de faul allá por la izquierda allá anda va precisamente el jardinero de aquella posición a recogerla este muchacho el juan carlos soto él y el ¿quién es el otro novato? a ver Romario Cota Romario Cota el cáncer que por cierto que bien ha lucido en eso de sacar gente en base en intento de robo buen cáncer buen brazo buen machete ha exhibido este muchacho Romario Cota que tiene el nombre de futbolista aunque hay un Romario Kina acuérdate de futbolista de los pinches de Culiacán línea la pelota va buena de hit allá rumbo al jardín central torredor por segunda vuelta para la tercera allá va el tiro para la tercera quieto va el tiro para la segunda todo el mundo quieto como jugó conservadoramente con justa razón el corredor de primera Juan Sierra que hasta que cruzó la pelota al jardín central porque estuvo a punto de degollar la línea en segunda base entonces ya pega la carrera Juan llega hasta la tercera colchoneta y en el tiro que va a tercera Rodolfo Robles aprovecha para ir a segunda y es que regularmente el béisbol así se ve jugar que cuando va para acá el rumbo el perrontero debe llegar de primera tercera hay un tiempo pedido quien vaya al centro del diamante este no es el capi quien será tú ahí te va a checar el número Armando a ver de quien se trata o de los de los coaches parte del cuerpo técnico que está en la conferencia en el centro del diamante cuando le están dando ligando a disparar ligando a cuatro ahí le va a ser Jesús Félix cuerpo técnico a ver Arturo no es debe ser Cruz Leyva no es Cruz Leyva está muy grandote debe ser el Fren Dimas debe ser el Fren Dimas el que fue allá justamente al centro del diamante Cruz Valencia no es porque Cruz es grandota así como tipo Jorge como tipo Jorge Rivera pelota en slay el bajito por fuera así que estamos solos aquí llegó Gilberto Arce mejor conocido como el Calías el Calías precisamente que aquí no visita ah si ese jardín central hablara le tiene elevado está dominado es el segunda base el que va buscando la pelota ahí cerquita de la colchoneta levanta el guante captura y Jesús Félix retirado con elevado rutina a la segunda base para que venga el no Hernando Luna sexto rollo a ver si ya llegamos a las dos horas no no nos faltan diez minutos todavía Omar Elé y Eduardo Herrera el Mojarra donde paran bueno Omar Heredia tengo entendido que se retiró la Clemente y el Mojarra estaba en Chihuahua pero me dijeron que ya estaba habilitado para el equipo de Jaguar a segundo Omar Heredia el sexy del cien listo pelota a la goma pelota con buena velocidad pelota bajita y el Mojarra en el diecinueve que yo andaba en Ciudad Juárez que me tocó ir a la final ahí lo vi en la final él andaba con delicias con delicias Chihuahua listo de costado aquí viene la pelota abanica ya no me da la cuenta el parejito una bola con un strike y me están preguntando por él y pues ahí está la respuesta amigo así por supuesto ahí está la cuenta en una bola con un strike para Hernando Luna el designado por el pitcher pelota bajita así que ahí está la cuenta en dos bolas con un strike dos bolas con un strike esa cuenta por supuesto es para el nonito Hernando Luna ahí va nuestro conto dominado ahí está el primer base va la asistencia el pitcher facilito el camino treinta y uno le fue la tanda no hay ningún problema se quedaron dos en base seis completas una historia dos tercios de juego sigue ganando dos a cero el equipo de Caguara segundo el equipo de Ligueres Zaragoza es correcto vamos cerramos el séptimo capítulo con Andrei Cota Sebastián Barreras y Luis Donaldo Rodríguez sigue siendo Luis Fernando Luis Fernando Méndez vamos Armando seguimos igual dos a cero está ganando el equipo de Caguara segundo vámonos entonces a la parte baja de la séptima entrada qué buena serie hemos vivido aquí en Caguara segundo de hecho hubo una una bonita ceremonia de apertura breve en la mañana contó además con la presencia del alcalde del municipio del fuerte Gildardo Leiva un homenaje póstumo una entrega de placa distintiva de reconocimiento arrancó el juego lejos estábamos de imaginar que duraría catorce entradas terminó empatado una carrera se acabó el juego con un hombre tirado en el piso corriendo de segunda a tercera y lo pusieron fuera porque se tropezó además era un emergente hubo de todo en el juego matutino y acá en la tarde primero conecta batazo de foul el hombre que está bateando por parte del conjunto de Jaguar André Cota y le digo que aquí en el juego de la tarde pues está por el mismo estilo espectacular duelo de pichón entre Luis Fernando Méndez y Jorge Rivera con pizarra ajustada de dos a cero y además desde el primer capítulo ya estamos al cierre de la séptima viene Luis Fernando para Juan Pichó con velocidad ligeramente arriba tenemos dos horas siete minutos y luego Paul igual de parejo que el matutino porque no nada más nos estamos fijando en la pizarra sino en el resto de los números que ahora le platico dos bolas con un strike la cuenta para el primero que batea en esta tanda se trata del derecho André Cota derecho digo el jardinero porque el bateor zurdo pero fildea en el jardín de la derecha carro le trae foul han bateado que son veintidós veintiséis ya por el equipo de de Higuera de Zaragoza y está el bateor número veinticuatro por Jaguar a segundo son cinco hits por el equipo de la Higuera por cuatro el conjunto de Jaguar ya decíamos dos a cero los agricultores ganándole el conjunto de la Higuera cuatro ponches para los bateores de Jaguar por siete ocho por el equipo de de la Higuera acá roletea André Cota por el rumbo de la intermedia rutina el camino cuarenta y tres tenemos el primer en eso de los números que decías ahorita esto se gana con carrera no con imparable porque tiene uno más conectado el equipo de Higuera de Zaragoza que el equipo de Jaguar y el equipo de Higuera ha dejado a cinco en las bases y según mis números el equipo de Jaguar ha dejado a tres si ahí están cuando viene para batear Sebastián Barreras le clavan el primer strike y luce entero además Luis Fernando Méndez y ni se diga el abridor del equipo de Jaguar a Jorge Rivera ya como lo mencionan algunos peloteros ver un lanzador de dos metros pero súmale los centímetros de elevación de la loma de los disparos y luego cuando se impulsan hacia Jom pues todavía más grandes parte quizá de intimidar al bateador debe ser agresivo también y luego que les ayude la estructura física buenos duelos se han vivido aquí en Jaguar en este juego lanzamiento de parte de Méndez un slider venenoso le tira con todo Sebastián Barreras abanica y tenemos el ponche para que caiga el segundo bueno ahí si están un poquito disparejos en eso de los ponches recetados porque este es el quinto apenas para este muchacho Luis Fernando mientras que por parte del equipo deja aguar a Jorge Rivera ponchado a ocho y luego yo veo pues hay un pelotazo ¿no? que dio dio Jorge Rivera en la sexta pero en el tema de las bases Rivera según yo ha dado una y Méndez dos es correcto y al mismo bateador así que parejos también en eso al primer lanzamiento batazo Luis Donaldo Rodríguez la busca en terreno de faula el Buller Menta por la primera base imposible el batazo a una carpa que hay por el lado derecho vemos poblada la gran tribuna central aquí en el estadio Rafael Gorio Erduño de las cosas para platicar ¿no? comer en la casa del tipo que lleva por nombre el estadio ahí estuvimos esta tarde y además mencionar que hay una buena cantidad de aficionados encima de la barda sobre todo del central hacia el derecho observadamente está con los pies colgados hacia adentro del terreno de juego los que tienen los pies hacia adentro si no está no es correcto buen cañonazo la pelota profunda por el central pero mejor el fildeo hacia atrás de espaldas en el desplazamiento el jardinero Misel Reyes captura y de esta forma tenemos el tercer out se va la tanda en riguroso orden los bateores del equipo de Jaguara segundo que están ganando al ritmo de dos carreras contra cero luego de siete entradas completas aquí en la mejor en el desplazamiento en el desplazamiento en el desplazamiento de Juan Pablo de Juan Pablo el bateador cuando se abre el séptimo capítulo la cuenta del parejo una bola con un strike allá mi compañero de la pizarra me marca el cero y uno lanzamiento de Rivera batazo por el rumbo de la segunda base le pone la velocidad Juan Pablo Fong sin embargo mejor el fieldo de Sebastián Barreras que tira en lo cortito al primera base Jesús Félix y del cuatro al tres tenemos el primer out ha caído el primer tercio cuando entramos de ayer a la última parte del juego el último tercio del encuentro séptimo capítulo son las 17 horas con 35 minutos a la caja de los bateadores Cristian Navarro por el lado de los zurdos espero ofrecimiento de parte de este grandote Jorge Rivera que viene para home tumba la pelota el zurdo Navarro la esférica se va abriendo a terreno de foul por la línea de home play hacia la tercera base pero te diste cuenta que amenazaba con meterse y por eso rápidamente hay que agarrarle en terreno de foul luego por ahí se encuentra con algún extraño con algún relieve alguna piedrita algo con lo que se tope esa pelota por el rumbo de la línea tercera y se mete a terreno de fair ball y entonces sí a los senderos el bateador que es Cristian Navarro por el lado de los zurdos esperando ofrecimiento de parte del derecho Rivera que viene para home pelota bajita uno y uno la cuenta pareja para el zurdo Cristian Navarro tiene par de chocolates tiene par de ponches en par de turnos legales en este juego vespertino Cristian Navarro sexo y la alineación del equipo Liguera de Zaragoza esperando picheo este zurdo que entrenó con los cañeros en septiembre pasado el picheo se quedó alto la cuenta para Cristian Navarro se modifica tenemos dos bolas con un strike ahorita la vamos a platicar cómo se juega la siguiente serie el próximo domingo en esto de empezar a pensar a dónde de empezar a pensar qué serie luce más vamos a Juan José Ríos más atractiva vamos a Eche Ríos el próximo 10 de abril aquí estamos viendo ya el calendario cuando el batazo va de favor de parte de Cristian Navarro la cuenta en dos bolas con dos strikes saludos al ingeniero Adolfo Rojo allá en la Baja California Sur gracias por reportarse ingeniero saludo para el ingeniero entonces el fuerte Enche Ríos ahí vamos a estar desde el estadio Armando Cañes el resto de la jornada el próximo domingo Constancia en Cortines Jaguara segundo vamos Chicagüi el plan de San Luis a El Carrizo y el equipo de San Blas va a la higuera de Zaragoza al estadio Denny Reyes da costado Rivera en el dos y dos viene con el lanzamiento le tira Navarro sale un cañonazo pelota que pica buena de hit por el derecho allá levanta el patrullero Andrey Cota ya instalado por la primera colchoneta el bateador Cristian Navarro conectando su primer hit de la jornada vespertina hombre en circulación por el equipo de la higuera de Zaragoza la potencial carrera del empate ahora viene a batear se trata de Claudio Misael Reyes y recalcar Poli que después del 10 de abril el 17 pues no hay juegos por Semana Santa así que la jornada del calendario regular de la Clemente Grijalva del 10 de abril se salta el domingo 24 de abril ahorita le decimos cómo se va a jugar esa serie medio swing finalmente cruza no cruza que dicen los Sampayeres parecía mucho muy evidente que había cruzado el bate Misael Reyes dicen que no pero si el de la segunda no le pide el apoyo el de home nunca va a decir no y no lo hizo no lo pidió entonces aquel tampoco dijo nada es la primera bola la cuenta de Claudio Misael Reyes que tiene un par de turnos en blanco esta tarde espera lanzamiento de Jorge Rivera que se impulsa para home y Reyes que le tiró con toda abanica y la cuenta va al parejo una bola con un strike fíjate Poli y la serie 4 el Carrizo va al fuerte la higuera Constancia Che Ríos aquí a Jaguara Cortines al plan de San Luis y Mochicago a San Blas chéqualo ahí también para para pensarse línea sabrosa de Misael Reyes pelota de faul cuando había pegado un brinco el hombre de primera a segunda había pegado un buen salto el hombre que va desde primera a segunda base la línea muy jalada de parte de Misael Reyes por el lado izquierdo pelota de faul pues pinta bien tanto el fuerte como Jaguara fuerte recibiendo al Carrizo y Jaguara recibiendo a Che Ríos el 24 de abril todavía lejano domingo 24 de abril en la serie número 4 del rol regular de acostado Jorge Rivera va a iniciar los movimientos el sonorense suelta para home curva sabrosa le tira Reyes abanica a Misael y de esta forma con el ponche tirando le cayó el segundo dos tercios abajo séptimo capítulo a la caja de los bateadores el novato Juan Carlos Soto la primera vuelta la primera vuelta de la Clemente se va a cerrar el domingo primero de mayo San Blas en el Carrizo el fuerte en Liguera Constancia en Cherríos Jaguara en Cortines y el equipo del plan de San Luis en Mochicagüe ya recapitulamos toda la primera vuelta de acostado Rivera suelta para home casi lo golpea la pelota muy pegada para derecho una bola sin strike la cuenta para el octavo en la alineación tiene imparable en la tercera entrada y ponche tirándola en la quinta Juan Carlos Soto el jardinero de la izquierda el bateador derecho ahí está estaba acomodándose cuando voltea recoge las señales desde el cajón de cojo de la tercera base tomando su tercer turno este Juan Carlos Soto séptimo capítulo los agricultores de Jaguara en ventaja dos por cero juego ajustado juego cerrado emocionante hay hombre en primera el que batea significa el empate picheo de Rivera para home la pelota en la zona buena y le cantaron el primer strike le cantaron el primero la cuenta se empareja el uno y uno detrás de Juan Carlos si hay oportunidad el hombre que espera turno Romario Cota le está de costado buscando la señal el pitcher Jorge Rivera ya se pone de acuerdo con su receptor inicia movimiento se impulsa para home le tira con todo el bateador y abanica además hay tiro del catcher a primera alcanza a regresar a tiempo al corredor simplemente la cuenta se mueve una bola dos strikes y en el tiro del catcher primero obligan a regresar de cabeza al hombre que está en circulación por el equipo liguera de Zaragoza Cristian Navarro que conectó sencillo listo buscando la señal Rivera poniéndose de acuerdo con su catcher brazos a la altura del pecho lo vemos que los baja lentamente a la altura de la cintura viene para el pentágono cuando sale un fly hacia atrás se quita la máscara el catcher la viene buscando de canastita y finalmente no pudo quedarse con ella atrás de la receptor y el elevado dice yo mismo como asumiendo la responsabilidad de ninguna manera hay error por supuesto que no pero si como diciéndole a su pitcher era mía había tiempo había espacio para capturar y al final del camino quiso meterle el guante de canastita y no pudo quedarse con el foul una bola dos strikes permanece con vida Juan Carlos Soto el bateador espera lanzamiento conecta un fly la pelota va por el jardín central la busca el patrullero allá se coloca a una mano con mucha elegancia Donaldo Rodríguez captura y tenemos el tercer out se va dominado con fly el central Juan Carlos Soto se van cuatro bateadores del equipo Liguera de Zaragoza y seis entradas y medias se han ido también del estadio Rafael Gorio Arduño Jaguara segundo los agrupadores los amigos aficionados conclusión de la octava entrada bajo y dos de arriba el equipo de Jaguara poliplebol bien muchísimas gracias gracias Tavitos te mando un abrazo gracias por el concepto el nombre aquí elaboramos el doctor Machuco ahí está el segundo la cuenta de este Samuel Soto el receptor que tiene Ponche y tiene que 33 mi buen Tavito solía reportando la edad debe estar en Mochis debe estar en Mochis el buen Tavito ahorita vamos a vamos a dar a conocer precisamente cómo está los otros cuatro frentes listo suelta ahorita la pelota y lo ponchó Ponche tirándole el número seis que receta y es que aquí Luis Fernando Méndez está respondiendo a las exigencias como expresión desde la campaña mayor dio precisamente pues la muestra de la gran calidad que en los juegos es decir tirando ocho y hasta nueve entradas pero esa situación le hizo perder el campeonato la campaña anterior a no querer salirse aferrarse quizás a querer recorrer todo el camino de ser parte de la gloria que por primera vez precisamente en la higuera pudiera haber celebrado un campeonato en su historia y se esfumó la posibilidad y es que ya no podía ni peinarse por cierto y a propósito de la higuera saludo al buen Chule el rey de los le tigra y abanica clase de swing de parte de Luis Marcos Cuadras este hombre que fue el que abrió el juego precisamente con base y después se convirtió en la carrera Quinella así que aquí tenemos el resultado al momento de cómo van otros listo en preparación suelta le tira atrasado Chirrio cinco a una completas elegido plan de San Luis en siete completas del Carrizo siete a cuatro a Constancia y aquí pues ya sabe usted ya estamos cerrando el octavo rollo dos a cero ganando Jaguar así que está hasta el momento como están los demás marcadores así que la cuenta está una bola cuando se trae los marcos cuadras pelota al sur qué buen este muchacho el Cacher que si tanta parafernalia y toda esa cosa este 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 Romero está haciendo un trabajo excepcional sobre todo a la hora de sacar gente el intento de robo bien bien por Romario aprovechando a cabalidad la oportunidad la oportunidad le tira batazo elevadito esa pelota lleva ojo el picó de hit atrás de la tercera adelante del jardín izquierdo el batazo Poli qué efecto llevaba tuvo una una especie de comba o curva atrasado el cañonazo corto una granada entre el tercer avance el jardín izquierdo todavía iba en diagonal el shortstop y ninguno le pudo llegar bueno pues aquí viene Juanito Sierra que es su último es su último turno pegó hit y llegó hasta la tercera con charleta así que estamos estamos precisamente con la primera y ya se empataron ambos clubes en cuanto a hit conectado se refiere 5 por 5 son 25 pero son 5 por cada lado listo de acostado Javarica qué bonito picheo buen swing no la encontró tenemos el primer strike sí Luis Fernando Méndez es bien recordado que el año pasado ya no podía sin embargo no se quería salir yo creo que fueron muy respetuosos la jerarquía de un picheo de profesional y ahora sí que como dice por ahí un dicho del pecado llevaron a penitencia listo en preparación suelta le tira faul es que es que el equipo de Charrío no lo puede dar por muerto nunca nunca se escribió ahí para ser el único en la historia de la Clemente de Lejal va a tener cuatro títulos consecutivos único en la historia así que es como la liga mexicana del pacífico el único en la historia que ha llegado tres títulos al equipo de los yaquis que estuvo que estuvo pero no lo hizo reviere la primera quieto el equipo de los tomateros que se convierte en la segunda potencia de liga mexicana del pacífico en los títulos capturados el primero pues es el 16 veces campeón naranjeros de Hermosillo son los mismos títulos que tiene el equipo de los diablos rojos de liga mexicana béisbol listo de costado ahorita la pelota y vámonos lo poncharon a bravo este este Luis Fernando Méndez el número 7 que receta cuando viene aquí en Rodolfo Amador digo Rodolfo Amador Rodolfo Amador me acordé Rodolfo Amador te acordaste porque quizá porque la mañana mencionaste que Monclova jugó con puros no nacidos en México y él es uno de los pocos es uno de los pocos y la pregunta que me hago y si hace mucha gente ¿qué pasa con Rodolfo Amador? la pelota en curvita le tira y abanica ¿qué pasa? buena pregunta porque todavía cuando reforzó el equipo de los naranjeros Hermosillo ¿se perdió? se perdió al grado de perderse se fue se fue pues quién sabe se dicen muchas cosas que no nos constan a nosotros por supuesto y si no te consta pues para qué lo dicen gracias ¿no? listo buen picheo no lo concedió el principal a ver por cierto Ampayers que llevan un juego rápido mi respeto en la mañana en catorce entradas tres horas y feriecita es una chulata aquí falta treinta y treinta y cuatro minutos las tres horas de imagínate ya estamos en el cielo del octavo dos a cero ganando Jaguar arranca el embasado y allá y otro que echa en fuego ahí con la asistencia previamente tres echado por fuera este ocho y quieren más así que del dos a cuatro se están las señoras y señores ocho completas estamos al ritmo y al son de dos a cero ganando el equipo el equipo estamos de regreso amigos aficionados vámonos al octavo capítulo ganando el equipo de los agricultores dos a cero batalla higuera de Zaragoza play ball vámonos play ball aquí está Romario contra la caca de los bateadores una bola no hay strike pelota en curva muy alta y por dentro y la cuenta va dos bolas y no hay strike este hombre que tiene bateo para doble play uno seis tres en el tercer capítulo se ponchó tirándole el cuarto consecutivo que recetaba en ese momento precisamente el derecho Jorge Jorge Rivera dos bolas y no hay strike listo Jorge suelta viaja bajita la pelota tres y nada tres bolas y no hay strike cuidado porque este es uno de abajo luego vienen los de arriba a ver que pasa ahora no ha tenido chance de jugar por el capi para nada así que tres y nada pelota la goma strike cantado el primero es el primero en la cuenta de este Romario Romario Cota dos a cero está ganando el equipo de Jaguara segundo aquí en el noventa punto nueve de FM y quinientos cuarenta de AM a lo mejor veintidós desde el Rafael el Gorio Orduño para el mundo entero por supuesto a través del triple W línea directa portal punto com listo de costado tres bolas con un strike aquí está pelota para la goma strike cantado el segundo calienta poli luis gerardo aro por el equipo de Jaguara segundo luis gerardo aro luis gerardo aro seguramente lo están ya desde ahorita está necesario ya ves a la mañana que buen trabajo hizo miguel fortunato ruiz que ya tiene un rescate aro así es la cuenta está al máximo está al top de tres y dos listo preparado abarica favor tipio la poncho este viene a ser el noveno chocolate y del tres y nada poli terminó ponchándolo oye pero lo más curioso es que todos los ponches han sido tirándole a ver en la primera dos tirándole por allá en la cuarta uno tirándole en la quinta tres tirándole en la séptima uno tirándole uno tirándole los nueve poches tirándole bueno pues aquí está carlito vega carlos vega viene aquí a la caja de los bateadores por cuarta ocasión camino 23 luego va a ser por bolas más atrás y fue a falla la primera colchoneta tres apariciones dos legales listo jorge en preparación suelta la pelota en recta pero ha encantado el primero todavía le camina todavía le camina perdón hay un emergente poli rubén araújo batear este muchacho si ok rubén araújo araújo dijo el otro que en la mañana que en la mañana era noveno es correcto listo pelota le tira y abanica rubén araújo no vamos a ver aquí lo va a apuntar pues ya lo tenemos montado en la cuenta de cero de cero bolas de cero bolas y doce listo preparado el año digo el lunes pasado hubo un hombre destacado por once ponches abanica y vámonos aquí está el otro más y tirándole el número diez para que venga aquí Vladimir arredondo la caja de bateo pues ya son diez está un poquito distante por los cinco que llegó así que así que estamos con dos tres y un fuera siguiente en los senderos ya desparramado perfectamente bien cinco y un parado levantazo fuerte de frente el short tiene la pelota a llevar tiro tranquilito y vámonos camino sesenta y tres de roble para Félix siete estradas y media todo sigue igual dos a cero sigue igual ganando el equipo de Jaguar segundo a Liguera de Zaragoza bueno pues nos vamos a la apertura del noveno capítulo cuando ya pegó sencillo JJ Armenta el gran bule el bule Armenta para que venga aquí Carlitos González sigue trepado en la loma del pincheo Jorge Rivera dos a cero a tres a dos de la victoria este es el equipo de Jaguar segundo Armando gracias Poli vámonos tratando de completar la ruta nos referimos al abridor del equipo de Jaguar segundo Jorge Rivera cuando va a ver un corredor emergente sale del juego el hombre que acaba de pegar imparable al izquierdo José de Jesús el famoso bule Armenta y a correr vamos a ver que nos dice el profe Juan Sarabia de apellido López nos dice ahorita vamos a checar el roster por lo pronto batear Carlos González al primer ofrecimiento eleva la bola se molesta el bateador porque sabe que está dominado la busca el segunda base hacia atrás cerca de los jardines allá captura el de la intermedia Sebastián Barreras y tenemos el primer out del noveno capítulo cayó el 25 señoras y señores en un gran juego de pelota 2 a 0 los agricultores de Jaguar a segundo en ventaja a dos outs de la victoria ellos dividieron triunfos el domingo anterior en el Carrizo aquí en su parque gracias cuando ya nos dicen Juan Carlos López vamos a anotarlo a Juan Carlos López en el lugar de José Jesús Armenta corriendo al primer picheo Juan Pablo Fong ataca le tira saca batazo de foul ya decíamos que Jaguar dividió en el Carrizo el domingo anterior acá en la mañana se empató y están a dos outs de la victoria contra un conjunto de Liguera de Zaragoza que ganó sus dos juegos el domingo anterior entre los Mets del elegido plan de San Luis y aquí lógicamente pues empate en la mañana y están con solamente par de outs de vida Néstor bueno Carlos juego vespertino cuando son las seis de la tarde con once minutos arrancamos a las tres con cuarenta Rivera viene con el slider le tira el bateador Juan Pablo Fong eleva peligrosamente por el izquierdo cuando viene a toda carrera y se tira de manera espectacular el jardinero Juan Sierra captura y levanta los aplausos de la fanaticada para que caiga el out veintiséis que buen desplazamiento hacia el frente estuvo aquí Juanito Sierra independientemente de que se tiró por allá para asegurar la pelota porque si él sigue de frente así de una manera que viene a atropellar mismo con la bola y que manera de capturar la bola cayó el out veintiséis un saludo para el buen Sotomayor oigan o Puebla están en están en en Tabasco sí, dos, cero Cacho a todo tren la pretemporada gracias por reportar la transmisión a Gilberto buena pichada acá por parte de Jorge Rivera la pelota se quedó ligeramente alta para el bateador Cristian Navarro un zurdo de buenas características ofensivas dos ponches y un imparable tres turnos el Gales con un sencillo para que aunque le tiró un pitch malo muy alto de la desesperación que se puede percibir en el equipo de Zaragoza cayendo dos carreras contra allá de lado al lado el manager terminando el Happy Ruiz por el lado de la izquierda con esa sensación que le platicaba de todo desespero hace una jornada estupenda muy cuando viene con la curva Rivera le tira Cristian y el batazo de Navarro queda de faula y muy cerca de home plate la cuenta se mueve una bola con dos strikes desde el estadio Rafael Gorio Orduño en Jaguara segundo municipio del fuerte por cierto este fin de semana un boxeador de aquí del fuerte noqueo en el décimo round Eduardo el Sugar Núñez allá en Ciudad Guzmán Jalisco a Adrián Pacheco en el décimo round un jovencito de aquí de Jaguara que entrena 29 triunfos todos por knockout esperemos que logre ser campeón mundial este joven de Jaguara segundo vámonos de nueva cuenta el béisbol pichón muy alto dos y dos la cuenta rápido lo ubicaron aquí por el lado derecho el boxeador los aficionados al béisbol un joven del gimnasio de los cochules en los mochis Eduardo el Sugar Núñez acá por lo pronto la cuenta para Cristian Navarro en dos bolas dos strikes amigos aficionados también a dos outs dicen por ahí la famosa cuenta que presagia Ponche viene Rivera para el plato que bonito rompiente sin embargo no se va con ella Cristian Navarro y la cuenta si se va a lo máximo tres las dos strikes la cuenta al tope con la primera base dos a cero ganando el equipo de Jaguara segundo la potencial carrera del empate está bateando buscando el out 27 Jorge Rivera el pitcher con los brazos a la altura de la cintura inicia movimiento viene para home le tira Navarro sale un fly por el central parece que está dominado la viene buscando hacia adelante dos pasitos Luis Donaldo Rodríguez captura y se acabó el juego con falla el central se acaba este encuentro un punto de las seis de la tarde con quince minutos acaba de ganar el equipo de los agricultores Jaguara segundo dos carreras contra cero ruta completa para Jorge Rivera que se lleva la victoria y el conjunto de los agricultores se imponen dos a cero Liguera de Zaragoza luego del empate matutino Poli te dejo y voy a la entrevista si vamos a una pausa ya regresamos con la entrevista a nivel terreno de juego